sí señorita cada vez hemos recibido el apoyo del alcalde del doctor ya vio la carretera que está afectado y nos va a apoyar y de paso tengo que ver el colectivo de los ejes y ahí ahí está viendo para dar un grante de arena como si no no pueden todo pero al menos algo como dice alguien es el educativo que es lo que hace falta en el centro educativo que es lo que hace falta carpetas carpetas por los niños es así ya que están desiguales arriba con uno tan parejo y su juego recreativo inter para los niños que no tiene juegos en cuanto a la carretera que es lo que le han pedido al alcalde provincial a que maquinaria pesada después el aguatero cisterna primera vez tengo 55 años y recién veo un primer alcalde que viene para acá apoyados y se le agradece si así es seguimos recorriendo los pueblos esta vez tocó el centro poblado de juan es un pueblo que lo conozco desde pequeño y tiene muchas necesidades tiene mucha problemática y que lamentablemente en estos últimos años no se ha hecho nada por este pueblo entonces estamos acá para recorrer con con los pobladores en este caso con grupo de la junta vecinal de juan para poder ver en el mismo lugar que necesidades tienen estamos viendo que tienen las sus caminos están deteriorados ellos solicitan maquinarias para poder arreglarlos vemos que tienen áreas en donde pueden hacer parquecitos para niños así también hemos ido al colegio donde también necesitan áreas de juego para niños no lo tienen tienen infraestructuras también deterioradas necesitan carpetas inmobiliarios mobiliarios y bueno hay que ayudarlos en lo que se pueda si bien es cierto en los colegios no dependen directamente de la municipalidad sabemos que depende lo que pero la municipalidad como gobierno local también puede ayudar en lo que se pueda vamos a ayudarlos por eso estamos acá recorriendo como te digo los pueblos para ver en el mismo lugar ver la problemática para poder ayudarlos posteriormente eso es lo que estamos haciendo estamos coordinando para establecer un cronograma de qué días próximamente pueda venir una máquina a arreglar los caminos que están deteriorados también ya se les indicó que presente la documentación respectiva para poder nosotros ayudarle y llevar algunas donaciones al colegio también vamos a apoyarlos en el tema del saneamiento físico legal que es muy importante que es lo principal ya el día de mañana se están acercando a las oficinas del cofopi que está en el edificio de la de munemura para seguir coordinando y si Dios quiere este año ya van a tener sus títulos de propiedad y es el punto de partida para hacer muchas cosas apenas de cuando oye el compromiso está dado entonces si siempre el compromiso va a estar con los centros poblados como siempre dije porque son son pobladores que necesitan más apoyo y que nunca lo tuvieron pero ahora si van a tener a un alcalde verdadero que nos va a acompañar siempre nos va a acompañar y apoyar siempre